Los vecinos de la organización vecinal Ignacio Chacón del Campo pudieron ver concluida la obra de construcción de su sede social y disfrutar de sus nuevas dependencias en ceremonia de inauguración que contó con la participación del alcalde de Linares Rolando Rentería, autoridades locales y los vecinos del sector. La moderna sede fue financiada con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, en gestión realizada por el municipio de Linares a través de su alcalde Rolando Rentería y los parlamentarios Hernán Larraín y Romilio Gutiérrez, quienes solicitaron la adjudicación de dineros para que este proyecto, en consecuencia a que la anterior sede de Adobe, sufrió severos daños con el terremoto del 27 de febrero de 2010. En representación de los vecinos, su presidente agradeció el respaldo de las autoridades. Es muy emocionado y muy contento de haber obtenido, haber logrado esto, gracias a la Municipalidad de Linares, a nuestro alcalde don Rolando Rentería, que lo dije en el discurso, muy emocionado de tener una casa nueva. Se esperó por muchos años y lo logramos. Estoy felices con este regalo, con esta retribución para toda la comunidad y con este espacio abierto para, como decía el señor alcalde, para los eventos, para reuniones y para que esta comunidad siga creciendo día a día. Por su parte, el edil comunal dijo que esperan seguir sacando adelante nuevas sedes comunitarias con la ayuda del gobierno. Le agradezco al senador Hernán Larraín, le agradezco al diputado Romilio Gutiérrez, y a mi presidente Sebastián Peñera, que cuando golpeamos las puertas se nos abrieron y podemos cumplir con muchas sedes nuevas que está mascando un hito dentro de lo que significa nuestro periodo de alcalde. Y por otro lado, también, no me cabe la menor duda que con nuestra nueva gobernadora y nuestra nueva presidenta, Michelle Bachelet, podemos también golpear las puertas para poder seguir con una etapa de construcción de sedes que alegra mucho a la gente y la tiene pudiendo hacer actividad, diferente actividad en su casa, en su segunda casa. La inversión de la subdere en esta obra sobrepasa los 50 millones de pesos y tiene un aporte municipal de 2 millones. Con dicho monto se pudo construir una sede de albañilería reforzada de 124 metros cuadrados, distribuidos en sala de reuniones, oficina, cocina, servicios higiénicos, bodega, reja de antejardín, cierre perimetral y veredas. Se ubica en calle Sargento Aldea 110, lado oriente de la comuna.